Música Muchachos, bienvenidos, este es otro reto de volea El invitado de esta ocasión es David Que nos está ayudando atrás de la cámara Pero no lo habían visto ustedes Pásale David ¿Cómo estás David? ¿Qué se siente estar frente a la cámara y no atrás de ella? Se siente importante Llevabas tres años intentando salir Ya estuve practicando un poco porque era muy malo Por eso no lo dejaba participar Pero ya está aquí David Y pues vamos a echarnos a este sentido Bueno David, pues si más que nadie conoces la ruleta que aparece aquí mágicamente ¿Quieres algún reto especial? O empezamos con el clásico de las 15 vueltas Claro que sea menos 15 vueltas Lo que diga la ruleta Dale David 15 vueltas Creo que ya se está haciendo un clásico de este canal Entonces yo creo que todos los que vengan van a tener que pasar por este reto Vamos a darle Vamos, le voy a empezar Creo que ya me estoy leyendo experto en este reto Ya ni siento los giros Porque giro a la misma velocidad que la tierra 30.000 km por hora Entonces pues no se siente ¿Está listo David? ¡Aprende está la vuelta! ¡Aprende está la vuelta! Voy ganando 1-0 Vamos con el segundo reto Toja el segundo reto Voy a ganar, Sophie ¿Quieres qué? Si no, te voy a llevar de calle Tiro al blanco Vamos a poner tres objetivos Y el que le atina gana Vamos a ver quién logra tirar primero los tres Y que empieza David? Tú escoge Yo empiezo David empieza Dale amigo, suerte ¡Uff! ¡Diam! ¡No mames! ¡Qué pedo David! ¡No! Le cedo a David medio punto por el poste que estuvo muy cabrón ese tiro, la verdad. Se lleva ese reto David, 1-1, bueno ahora gira el último reto David, el desempate bro. ¿Cuánto es? 1.5 a 1, 1.5 a 1, reloj, van a ser dominadas, el primero hace una dominada, el segundo dos, se le regresa tres, cuatro, el primero que la tiene tres veces. ¡No! 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 2-0 3-1 Bienvenidos a mi canal. No, no David, me estás invitado, tranquilo bro. No, perdón. Pero bueno, muchas gracias David, felicidades. Estuvo cerrado, ese reloj de 10 estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Y bueno, también pide que vengas aquí en el galón de los invitados por amor. Y tenemos uno que se quiere parte de la producción de Devolea. Y ahorita yo te lo voy a firmar. ¿Qué número me pones? El que quieras, ¿qué número eres? El que debutó. Con el que debutó David 18, luego haremos una sesión de estas historias de fútbol, donde David metió un golazo que le arregló un completo mal centro a Javisnes, y le terminó metiendo de una manera espectacular, pero luego les platicamos. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Y pues muchas gracias David. Muchas gracias Epi. Y como saben aquí vamos a andar. David ha estado siempre detrás de cámaras. Por fin le subo aquí enfrente. Estamos viendo. Y como siempre aquí abajo vamos a poner las redes sociales. Ya saben, si les gustó pueden darle like y suscribir. Si quieren participar en este challenge también pueden mandarme mensaje. Y bueno, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós.